No sé si sorprendida, halagada, tengo una serie de sensaciones que, bueno, que solo por ahí el que pasa estos momentos o algunos momentos particulares lo puede sentir y es difícil traducirlo en palabras. La verdad que yo celebré el primer momento en que justamente Gustavo Martínez me vio, como digo yo, porque soy del interior de la provincia, a 300 kilómetros de resistencia. Más allá de que yo siempre trabajé y milité, bueno, fue el primer hombre político que me vio como mujer política a mí. Bien. Entonces, desde ese momento para mí fue muy importante porque, bueno, como mujer y como luchadora y trabajadora, ya siempre, bueno, con esta cuestión de que a veces las mujeres nos cuesta un poco más llegar a ciertos lugares por una cuestión cultural instalada, celebré ese momento. Sinceramente, venía participando, pero bueno, un poco como parte también, pero no tan cercana, digamos, al espacio ser. Y, bueno, ese fue un día muy especial para mí que también me llamó la atención, pero bueno, me encantó poder hacerlo. Yo soy una persona que me gusta mucho participar, comprometerme, porque entiendo que la realidad la tenemos que construir entre todos. No creo que sea solamente de los dirigentes, creo que cualquier ciudadano puede aportar un granito de arena para que la sociedad y la vida de las personas mejore. Entonces, en ese sentido, encontré en el espacio ser la oportunidad de poder estar, tener voz, que Pinedo tenga voz, porque más allá de que soy yo la que estoy ahí, podría haber estado otra persona. Claro. Pero no puedo negar que me alegró poder ser yo poder hacer que se llegue a Pinedo con los talleres, poder sorprenderme también cuando fue mucha gente que fue invitada por mí en persona y que esa gente se exprese ahí y pueda decir todo lo que cree que en la gestión, en el gobierno, no hay que mejorar, cambiar, bueno, renovar, fortalecer. Y la verdad que, bueno, así me fui cada vez interiorizando más, cada vez cierro más parte, porque bueno, uno se involucra y esto implica también un compromiso, una responsabilidad, recorrí la región, conocí mucha gente nueva también. Y con esto también, bueno, fue, digamos, para mí un desafío particular, ¿no? Claro. Y eso en instancia de participación, tuve un equipo que me acompañó que la verdad es grandioso, que están felices como yo de que pueda ser yo quien esté representando y tenga tamaña responsabilidad, ¿no? Claro. Porque esto, independientemente de lo que suceda, siempre digo, por supuesto, que la propuesta es la que tiene que tener sintonía con la gente, tener cercanía con la gente, que es lo que uno siempre busca. Entonces, digo, acercar los 300 kilómetros a la fórmula fue para mí un cimbronazo, no tengo que negarlo, pero también al momento me acordé de hace un tiempo una dirigente muy conocida y de la localidad, que es Fátima Crossi, en una charla como con tanta gente uno tiene, siempre me vio y me dijo, cuando tengas una propuesta a nivel provincial vos tenés que aceptarla, porque se trata de que tenemos que asumir los compromisos, somos mujeres y las cosas se producen y los cambios desde adentro, desde afuera a veces son meras críticas y destrucciones en lugar de construcción. Así que estoy agradecidísima, por supuesto, porque semejante desafío nunca pensé que podría ser yo, pero bueno, también dispuesta a acompañar a Gustavo Martínez en esta noble tarea que nos encomienda. Bien. Viviani, cuéntenle a la audiencia, usted nació en Pinedo, es docente, tengo entendido, cuéntenle su formación y desde cuándo está militando en el justicialismo. Bueno, mire, yo sí nací en Pinedo, el 11 de julio del 65, para que no saquen tanta cuenta, estoy por cumplir 58 años, ahora en julio. Sí, nací, me crié 5 años, hasta mis 5 años estuve en el campo, yendo y viniendo, y bueno, estudiando en Pinedo, en la escuela número 127, Alfonso de la Ferrer. Bueno, soy hija de, bueno, de mi padre agricultor, mi madre ama de casa, también, chaqueños de Pinedo, y sí, tengo también, le cuento, estoy, bueno, tengo una hermosa familia, tengo un hijo que se llama Leonel Abud, una hija se llama Sheila Abud, y un hermoso nieto que tengo hace poquito, que se llama Julián Pegoraro, así que estudié en el Instituto de Formación de Docentes de Las Breñas, mi formación inicial es maestra jardinera, soy maestra jardinera, así que eso, la verdad que también tiene una connotación muy especial para mí, porque siempre se visualiza a veces al docente, o a la, en este caso a la maestra jardinera, como alguien que solamente puede estar con los niños pequeños, ¿no? Claro. Y a veces no se dimensiona que uno como ser humano puede ir creciendo en su formación, como lo hice yo y como lo hizo tanta gente, y también puede aportar, digamos, a la provincia. Por supuesto. Después estudié en Santiago del Estero, en la licenciatura, una maestría también en gestión de políticas públicas, después me formé en muchas otras cosas porque, bueno, me interesa mucho, siempre estuve y estoy y seguiré estando y aprendiendo, porque entiendo que la forma de mejorar nuestras vidas y la de los demás es uno estando preparado. Y después de eso hice muchas capacitaciones, conformé, soy miembro fundadora de una comisión de prevención de la elección del general Pinedo, que hace más de 20 años he estado trabajando. Hace poco, también trabajando, conformamos un grupo con mujeres, somos dos mujeres del partido justicialista y dos mujeres que vienen del radicalismo, y generosamente me acompañaron y iniciamos un camino para trabajar con ciencia social y en eso nos emprendimos, se llama Mujeres con Voz Propia. En pandemia escribí un libro que se llama Educación a nivel inicial, reflexiones desde la experiencia, porque, bueno, entiendo que el nivel inicial, y como los otros niveles del sistema educativo, tienen que romper algunas estructuras, porque los tiempos son otros, los niños y las niñas. Así que un poco, esa es mi formación. En el partido justicialista me he visto hace mucho tiempo, mucho, digamos, compartiendo con mucha gente, tuve oportunidad de estar en la gestión también, acompañando y trabajando, siempre para los demás y con el compromiso que cualquier persona puede decirlo, porque me conoce mucha gente, y siempre lo hice desde la mayor responsabilidad y el compromiso, entendiendo que hay otro que no puede estar en mi lugar, y que podemos ser el nexo para llegar hasta ello, ¿no? Bien. Hay dos preguntas que son insoslayables, en este caso por su apellido, ¿tiene algo que ver con el candidato de la Unión Cívica Radical? Sí, en realidad el papá de Juan Carlos, que era primo hermano de mi papá, digo porque mi papá ha fallecido, si lo conozco, la verdad que no tengo mucha relación de familia, en eso soy honesto también, porque, bueno, él, este, bueno, milita en otras, en otro ámbito político, pero al margen de eso no hemos tenido la asiduidad, digo que uno tiene la familia, uno vive en otro lugar, y, bueno, yo, a veces, no todas las familias están tan cercanas, que, bueno, este es un caso, en todo caso, de la redundancia, pero es así. Yo imaginé la, la, este, familiaridad por el tema de que me dijo que usted viene de una familia de productores, ¿no? Sí. Entonces dije, sí, deben ser familiares. Y la otra pregunta que le, que le tengo que hacer, este, es, cómo es el acompañamiento de su familia. Yo nunca me olvido, yo, tengo una larga trayectoria de periodista y he acompañado a muchos dirigentes políticos, y hubo un dirigente político en el Chaco, que fue de Olindo Felipe Vittel, que una vez me invitó a, 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 a almorzar, porque venía un, una persona, a la cual él le iba a ofrecer la candidatura a gobernador. Me dice, yo quiero que vos estés, porque lo conocés, así charlamos un poco, y quiero que seas, este, que estés de testigo, me dice, de que yo le ofrecí la candidatura. Bueno, cuando le ofrece, esta persona le contesta, que le agradece primero, que le haya ofrecido la candidatura, y le dice, este, pero déjeme una semana, porque lo quiero consultar con mi familia. Y este dirigente político, que era de Olindo Felipe Vittel, le dijo, haces muy bien, en consultar con tu familia, porque si aceptás, a partir de ahora, tu familia, va a tener, menos, parte tuya, presente, o sea, como diciendo, la política, te saca, mucho tiempo, de tu familia. Entonces, le quiero consultar, cómo fue, este, su decisión, cómo fue consultar con su familia, y si tiene, por supuesto, el acompañamiento de su familia. Bueno, mire, yo, este, siempre estoy bien agradecida a la vida, siempre digo que no puedo pedir más cosas, y cada día, presentan mayores oportunidades, desafíos. La verdad que, nosotros somos una familia, digamos, en lo pequeño, digo, mi familia es mi esposo, mis dos hijos, que bueno, viven en Rosario, porque fueron a estudiar, y formaron su familia, y están allá. Y, yo, me jubilé en el 2017, de docente, digamos, de mi trabajo, de 33 años de servicio. A partir de ahí, seguí igual, meditando, ¿no? Sí. Pero tengo la particularidad, y también, estoy agradecida de tener, este, a mi lado, a un, a una familia, y en especial, a un compañero, como es mi esposo, y lo digo, un compañero, en todo el sentido de la palabra, no solamente porque, bueno, comparte la filosofía conmigo, que, que la verdad, que es un hombre, que siempre, inspiró, que yo vaya, a hacer lo que quisiera hacer. Qué bueno. Independientemente, de que yo, soy una persona independiente, y autónoma, porque siempre digo, estar al lado del otro, no significa, que uno se mimetiza, con el otro, o es, lo que el otro es. Por supuesto que uno, lo charla, porque es así, yo todas las decisiones, que he tomado, lo he charlado en familia, las he comentado, pero nosotros, también, más allá de esto, que usted dice, que es cierto, que resta tiempo, es cierto, que es un esfuerzo, es cierto, que es un tiempo, para otros, y no para la familia, ellos, en cada decisión, que he tomado, y somos así, entre nosotros, el que está al lado, acompaña, fortalece, contiene, entonces, digo, cuando se los dije, por supuesto, que siempre está la reflexión, esto va a significar esto, esto va a significar esto, pero lo que vos decidas, nosotros estamos acá, para acompañar. Qué bueno. Esa fue la respuesta, que no me esperaba otra, porque vuelvo a decirle, convivo con mi esposo, hace muchísimos años, y bueno, sé la calidad de persona, y de hombre que no, porque bueno, yo soy mujer, mucha gente me ha dicho, en otras instancias, por ahí que estuve, no entiendo, cómo, a lo mejor, se supera esa cuestión, de que el hombre, siempre tiene que ir a hacer ciertas cosas, y la mujer, este, bueno, va adelante, en el caso de la política, ¿no? Claro. Bueno, hay tiempo para todo, y cada uno tiene que ser respetuoso, en el espacio del otro, creo que el respeto, para mí es muy importante el respeto, porque eso hace que cada persona pueda crecer donde esté, y también pueda tener el acompañamiento, el abrazo, el cariño, el afecto necesario, para fortalecerse, y salir otra vez a caminar. Así que en mi familia están, muy contentos, porque bueno, me dieron trabajar siempre, me dieron, caminar desde, si se quiere, desde mucho del anonimato, o sea, sí me conocen, pero bueno, esto fue como un, como un cimbronazo más fuerte, ¿no? Porque es una responsabilidad tamaña, y que bueno, y ser del interior, vuelvo a decirlo, siempre, uno puede acercarse a la capital, que estamos tan, tan lejos, y tan distantes de todo, ¿no? La consulto Vivian, porque no tengo la información precisa, ¿el intendente de General Pinedo, es de la línea de la corriente, o es del Frente Chaqueño? No, 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 él es del Frente Chaqueño. Correcto, bien. Sí. Pero, ¿tienen connivencia, digo, tienen diálogo? Sí, sí, por supuesto, siempre estuvimos, estamos en el partido, integrando la junta local, él por el Frente de Todos, y yo por el espacio, de ser, bien, sí, hemos tenido diálogos siempre, es más, todos estos tiempos también, porque son tiempos políticos, y también tenemos charlas, siempre nos hemos manejado en el marco del respeto, yo soy muy, yo soy muy respetuoso de la gente, la verdad, y de lo que los demás opinan y dicen, creo que esa es la forma de, de construir, con el respeto, me parece que es el primer valor que hay que tener, ¿no? por supuesto, Vivian, por último, van a presentar, candidatos de intendente, ustedes ahí. Sí, en primero, la verdad que en principio, este, todos, me decían a mí que yo fuera, pero bueno, había dicho que no, que me parecía que, que había que, bueno, seguir acompañando, este, la gestión y eso, porque había muchas obras hechas, y eso se valora, y bueno, pero en este marco también siempre hay disidencias, siempre hay otros, otra gente que quiere participar, y yo, la verdad que, Laura Bon, va a ser la candidata a intendente ahí en General Pinedo por el espacio CER, ella es una militante también, joven, que se sumó hace muy poquito al CER, que quería construir, que quiere trabajar hacia adelante, y bueno, como yo no iba a ir en una candidatura, digamos local, le ofrecí el espacio, junto con Gustavo, por supuesto, porque bueno, si yo no voy a ir, y hay una compañera o compañero, o no, compañero o compañero, simplemente ciudadano, por más que venga de donde venga, como es el espacio de corriente de expresión renovada, que alberga a todos, y quieren participar, el espacio está dispuesto para que ella lo, lo ocupe, sin mezquindades, digo, tanto hace falta la, dejar de lado las mezquindades a veces en política, claro, así que bueno, ella va a ser quien va, va a estar ahí, este, trabajando para, y acompañando, digamos, a Gustavo, y bueno, en este caso a mí, en este desafío, así que bueno, contenta también, porque es una, es una mujer, este, también hay muchas mujeres, no digo que no, pero bueno, la compañera quería emprender el desafío, y, y el espacio estuvo ahí, y generosamente, el espacio le brinda todo, para que ella pueda, este, también, hacer su paso, por la política. Qué bueno, le agradezco infinitamente esta entrevista, para Radio Ciudad y Ciudad Televisión, seguramente va a estar, en este, durante la mañana, ya esta entrevista, en el portal de noticias, Chaco, día por día, que es nuestro portal cabecera, agradecerle, desearle lo mejor, y vamos a estar seguramente, en contacto, durante toda esta campaña, que tenga usted, muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias a usted, quiero que sepa que, bueno, tiene aquí a una ciudadana, dispuesta, a, a trabajar, a, al compromiso, a la cercanía, a la gente, podemos tener disidencias, diferencias, siempre digo, pero, eso todo se acorta, con la charla, entre adultos, como digo, porque somos seres humanos, tenemos errores, y defectos, ninguno somos defectos, vamos cambiando, a lo largo de la vida, también, porque a medida, que vamos creciendo, hay otras cuestiones, que van pasando, y eso, de eso uno aprende, decirle, que usted es la primera persona, con la que me contacto, como periodista, la verdad que, la verdad que, bueno, es usted el que tiene, mi primer diálogo, a partir de este momento, ¿no?, de este compromiso, ahora lo voy a empezar a llamar, sí, déjeme también, que agradezca, a, a Gustavo, porque, bueno, me dio, como digo yo, sí, mucha gente mira a otra, pero él me dio, y yo eso lo destaco, por dos razones, primero, porque es hombre, y no siempre los hombres, este, ven a las mujeres, y segundo, porque, bueno, es un militante político, que, que bueno, que, que se compromete, este, y tiene una tranquilidad, digo yo, y una paz, que, que transmite, que, uno pueda sentirse seguro, ¿no?, y también, este, querer sumarse a esta, a esta locura, si se quiere, que es, un poco, el trabajo, y lo que significa, tamaña responsabilidad, así que, agradecida a, a todos, y, y a todas las personas, que anoche me han escrito, me han llamado, se han alegrado junto conmigo, y con mi familia, yo estoy muy agradecida, porque, bueno, creo que esos son gestos, que hay que reconocer.